Vamos a cambiar de tema un poco de cultura, un poco de arte. Vamos a escuchar la palabra de Giula Cosice, que es un artista chescolosbaco, argentino también, que está presentando una selección de sus muestras, cuyo tema central tiene que ver con el agua y los efectos en la vida cotidiana. Mirá. Todos están muy preparados. Es decir, hay seis obras, pero parecen 500. Lo que pasa es que hay que reconsiderar una necesidad vital. El agua es en realidad el origen de nuestra humanidad. Así de simple. Yo recuerdo que llegué a los cuatro años en el puerto de Buenos Aires y ya me encontraban de cuatro años mirando por la borda del agua. Es un continuo sin parar, ¿no? Nuestro cuerpo también tiene el 70% de agua. De manera que el agua no es solamente una necesidad, es una manifestación de mi propia vida. Para nosotros es un gran orgullo. Es la segunda vez que viene el maestro. Estuvo con nosotros acompañándonos cuando fue el centenario de OSN. Pero no habíamos exhibido las obras, sino hicimos una muestra fotográfica. Hoy tenemos los dos orgullos. Las obras de él y tenerlo a él en presencia. Que realmente es no solamente su recuerdo, su obra, sino la manifestación filosófica de lo que él ha hecho con lo que es la vida. ¡Gracias!